Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de Economía, Introducción a la Economía de Cuarto a la ESO. Vamos a hacer aquí un collage, como veis, bueno, pues el fondo que tenemos intentando innovar un poco, para traer un poquitín, digamos, a la alumna o a toda la gente que quiera entrar en el canal. Vamos a hablar de lo que es el estado de bienestar versus la economía sumergida. Bueno, pues el estado de bienestar, vamos a empezar con el estado de bienestar. Yo a mí me gusta citar los orígenes del estado de bienestar en un conjunto de situaciones, como por ejemplo eran las leyes de pobres inglesas, que se dieron en el siglo XVII, aproximadamente. Luego también hay que analizar todo eso también en Suecia, con unas leyes similares a las anteriores, pero posteriores. Estas leyes de pobres básicamente lo que buscaban era, bueno, pues intentar paliar un poquitín la problemática que había con la población que estaba en la calle, indigente, con graves problemas de salud, tanto en el periodo de Isabel I en Inglaterra como posteriormente en Suecia. Se establecieron una serie de leyes que intentaban ayudar a la gente que se encontraba en mala situación y que en la mayor parte de los casos por aquellos no tuvieron muy buenos resultados porque, daros cuenta que principios del periodo de la revolución industrial y hasta que no se instauró, digamos, la dinámica de la revolución industrial en Inglaterra y posteriormente en Europa y en el resto del mundo, pues la situación no mejoró en demasía. Hay otro periodo que ya es sumamente importante, que sería el de, pues el periodo entre guerras en la segunda, en el periodo del siglo XX. Estoy muy importante, recordar el caso del crack de Wall Street de 1929, todo lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, Segunda Mundial, y a partir de aquí lo que se estableció como principios de la economía keynesia. John Marnell Keynes fue un premio Nobel de Economía que creyó que el Estado, contrariamente a lo que pensaban otros como los liberalistas o los fisiócretas, debía tener una actuación más importante en la economía. Y no sólo el regular ciertos aspectos, por ejemplo, el tema de defensa, sino tener un papel predominante, papel predominante, que luego destacaría en lo que sería la seguridad social, la educación y la sanidad. Esto, evidentemente, son, digamos, los principios sin ecuánum, se basa, digamos, en lo que sería el concepto de esta bienestar. También hay otra parte importante, que sería la de los ciudadanos, que los ciudadanos aportan a un fondo, mediante cuotas de seguridad social, mediante impuestos sobre la renta, impuestos sociales, etc., a un fondo conjunto, que este fondo conjunto sirve para situaciones de personas en riesgo y para situaciones futuras propias de los propios trabajadores que puedan perder el empleo o cuando se jubilen. Actualmente, y cuando digo actualmente, bueno, pues podemos hablar de los últimos casi 20 años, que tenemos una serie de problemas que parecen que ponen en tela de juicio la posibilidad de permanencia del estado de bienestar. Aunque siempre son los detractores los que intenten, pues, siempre arrimarse a los sistemas neoliberales los que critiquen esta, digamos, participación del estado, ¿no? Porque supuestamente encarece costes. ¿Por qué? Bueno, pues, básicamente, la crisis lo que hace que existan muchas personas dependientes, un montón de personas en situaciones de hambruna, en situaciones de desempleo, situaciones de mala alimentación. Recordar el caso de España, que se supone que unos 13 millones, más de 13 millones, unos 13.500.000 españoles están en riesgo de exclusión, o que hay 800.000 familias que no ingresan ni un euro al mes, ¿no? Bueno, pues, esta situación hace que los gastos sean más elevados y, teniendo en cuenta que existen una serie de directrices de la Unión Europea, que no podemos olvidar, que impiden que el déficit público y la deuda pública crezcan en demasía, pues, impiden el que el estado de bienestar pueda ser totalmente, llegar a toda la población que lo necesita y que tenga verdaderos problemas para poder subsistir, por lo menos, de una forma, digamos, coherente en el mundo, como hoy lo conocimos. Bueno, vamos a tratar ahora sobre lo que sería el otro elemento importante, que sería el concepto de la economía sumergida. Bueno, pues, la economía sumergida, pues, se trata de aquel conjunto de actividades económicas, actividades que no aparecen, no aparecen recogidas en todo lo que supone el producto interno bruto de un país. Bueno, pues, ¿qué tipo de actividades? Están las claramente directivas, como pueden ser, pues, lo relacionado con la droga, con el tema de la prostitución, con el tema de la mafia y lo que son el crimen organizado, pero hay otras que, bueno, pues, no oye tan claro el concepto o el matiz delictivo, ¿no? Podríamos decir que son otras un poco más light. Light. ¿Y a qué me refiero con un poco más light? Bueno, pues, podemos decir, pues, el dar clases particulares, poner copas, o estar trabajando de sitter, cuando me refiero a sitter, me refiero a los que crían o cuidan niños y niñas, y pequeños, sin estar dado de alta como autónomo. Esto también es supuestamente delictivo. El problema es que siempre, y es más fácil cazar, o parece que hay más empeño en cazar a estas personas de aquí, que a los que pueden estar metidos en aquellos problemas de arriba, ¿no? Bueno, cuando estaba explicando el tema de esta clase, algunos alumnos me decían, bueno, ¿y por qué existen casas de citas que están manifestamente practicadas o prostitución? Bueno, pues, porque, que tan sencillo como ponerse local, digamos que establecido como un motel o como un motel, y luego decir que la gente va a las habitaciones a hacer lo que quiera, que tú solo cobres el alquiler de la habitación y cada uno ya muere de hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, esto, en el fondo, lo que lleve la economía sumergida, tiene una valoración que está en torno al 20% del PIB, del PIB, del PIB, de las economías. Por ejemplo, en países como Gran Bretaña, Francia, o los vikingos, está por debajo del 10%, y en el caso de España, agarraos al macho, está en torno al 28%. Si consideramos que este es el 28% de un billón de euros, pues podemos decir que el montante total de la economía sumergida son 280.000 millones de euros, que lleve un poquitín problemático, una situación un poquitín preocuposa, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Bueno, pues evidentemente debe perseguirse a lo que lleve la economía sumergida, debe intentar trabajarse sobre también el tema bastante importante, que está relacionado con estos dos campos, como son el Estado del Bienestar y la economía sumergida, que son lo que se llamen paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son aquellos lugares en los cuales tú llevas el dinero mediante una empresa o un gabinete de abogados o economistas o lo que sea, y por arte de magia te aparece en las Caimán, en Nueva Jersey, en Gibraltar, en Irlanda o donde sea, como dinero limpio a cambio de un porcentaje por ese blanqueo, y aparte, evidentemente, un porcentaje que se queda entre los intermediarios que se encuentren a lo largo de ese canal, vamos a llamar distribución, ¿no? Luego, el problema de la economía sumergida, aunque parezca que ya es solo el relacionado con esta parte que no aparece dentro del PIB, podríamos hablar de que el PIB español, si uno ocupa un billón, puede ser un billón y medio de euros al año, pero también hay que tener en cuenta que hay gente que verdaderamente lo está pasando mal y que desgraciadamente no tiene otra posibilidad de vivir más que de la economía sumergida. Por eso, esta línea que yo dividí, en la que yo dividí estos dos temas, está muy, digamos, asaltada por ambas partes, porque desgraciadamente cuando trabajamos con datos como los que aparecen aquí abajo, estos que aparecen aquí, estos que representan los problemas por los cuales el estado de bienestar hoy en día se está poniendo un jaque, pues si no hubiese gente que trabaja en esta situación, bueno, pues la catarsis del estado español podría ser mucho más peligrosa, ¿no? Bueno, espero que con este elemento tan jocoso y tan innovador, aunque a algunos os guste de presentar este video tutorial en el que hago un collage entre lo que es la economía sumergida y el estado de bienestar, haya servido para ayudaros a entender un poquitín el mundo en el que nos encontramos, daos cuenta que hay un nivel de un cuarto de la ESO, si queréis que profundice más en alguno de estos temas, no tenéis más que ponerlo en el canal, como siempre, solo agradeciendo vuestra presencia en este canal, y estas salas son vuestras, hasta otra ocasión, muchas gracias, un abrazo. Gracias.